Hola, soy el agente Berigüete y os voy a explicar cómo hacer un borrado de seguridad en BlackBerry Playbook. Para hacer el borrado de seguridad en nuestra BlackBerry Playbook, simplemente entramos en Ajustes, vamos al menú de Seguridad y una de las opciones es Borrado de Seguridad. Pulsamos en él, vemos que nos indica que tenemos que escribir la palabra BlackBerry. Y una vez escrito, pulsamos Borrar datos y empezará a hacer el reseteo de fábrica.